Gracias, Nolés. Muy buenos días a toda la audiencia de Desayunos Informales. Vamos a hablar del medio ambiente, vamos a hablar de la gestión de residuos y le vamos a plantear a la experta que hemos invitado si es responsabilidad exclusivamente del Estado, de los gobiernos departamentales o también es una responsabilidad compartida de cada uno de nosotros y por eso las respuestas las tiene ella y es un placer presentar a la ingeniera ambiental Mariana Robano. Muy buenos días, Mariana, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Mariana, lo que decía un poco en la presentación, ¿podemos hablar de responsabilidades compartidas entre los municipios y cada uno de nosotros? Exacto, es claro que la responsabilidad es compartida. Hay una parte, una cuota aparte del individuo que tiene que hacerse responsable de los residuos que genera para después cuando los pone en el sistema de recolección municipal empieza a intervenir la intendencia. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como individuos? Nosotros elegimos, elegimos qué comprar, elegimos en qué envase vienen las cosas y luego elegimos qué hacer con ese envase, ponerlo en la fracción de reciclables o ponerlo todo junto. Entonces apelamos a que como individuos, cualquiera sea donde vivamos, en Montevideo, en el interior del país, tenemos sistemas para recuperar esos envases y para viabilizar que se pueda reciclar. Pero no existe esa conciencia. Yo tengo esa impresión y te la consulto a ti también. Bien, si tú tenés la misma idea de que la población, aquello de reducir, reutilizar, reciclar, no lo tiene incorporado. Ahí dijiste varias cosas claves. Una es, no está el hábito, no está la cultura, no tenemos el hábito de separar. Pero lo sorprendente es que sí hay sistemas que podríamos utilizar para separar, que la población desconoce. Y no se utilizan. Pero porque los desconoce o porque sabiendo que existen, igual no los utiliza. Hay un poco de las dos cosas, porque hay mucho descreimiento también. Hubieron muchas campañas o sistemas que fallaron y entonces la población piensa, bueno, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo si después va todo junto a vertedero? Eso tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo lo cambiamos como ciudadanos? Es separando nuestros residuos en casa y llevándolos a donde corresponde. Por ejemplo, en Montevideo hay zonas donde hay doble contenedorización, o sea, están los anaranjados, el contenedor anaranjado para los reciclables y el verde para el resto. En el resto de la ciudad, así como en el resto del país, hay sistemas de recuperación que lo que tengo que hacer es un poquito más de esfuerzo e ir al supermercado. Entonces, llevar mis residuos reciclables al supermercado para que luego se valoricen y viabilizar esa reciclación. Claro, leí una nota que te hicieron donde decís algo muy fuerte y que nos choqueó realmente en lo personal, que Uruguay está 30 años, escuchen bien, 30 años atrasado respecto a Europa y América Latina en la gestión de residuos y muchos años, menos que los 30, respecto a países como Argentina, Brasil y Chile, Mariana. Sí, estamos atrás, eso es así, en dos aspectos bien distintos. Por un lado, en materia de infraestructura para gestionar bien los residuos. ¿A qué me refiero? Bueno, estamos acostumbrados a ver vertederos, basureros a cielo abierto en todo el país. Sí. Esa es una deficiencia notable y que nos diferencia no solo con el norte, sino con la región. Nosotros precisamos tener sitios donde sean diseñados para recibir basura, donde los líquidos que se generan se traten, donde los gases que se generan se traten. Esos sitios son contados con los dedos a nivel país. Entonces, por un lado tenemos ese atraso de infraestructura y por otro lado, vuelvo al hábito. En países de la región o del norte, la población tiene el hábito de separar. Te rechina cuando vas a un lugar y está todo junto. A ellos les rechina porque tienen esa conciencia de que, bueno, el plástico, el papel, hay que separarlo. No lo puedo mezclar con la yerba. Entonces, está la parte de que no le compete al ciudadano, que son la infraestructura para que esto funcione, pero la parte del ciudadano de viabilizar eso y separar los residuos en sus casas. Y quiero detenerme en un punto porque... Sí, sí. Oye, hace un momento se hablaba de la prevención. Y también tenemos que aplicar prácticas preventivas, y vuelvo a las tres R que tú mencionabas. ¿Qué son las prácticas preventivas para un ciudadano común? Cuando hablamos de reducir, es prevenir, ¿qué quiere decir? No generó el residuo. Si compro una bebida en envase descartable, ese envase lo voy a tener que tirar. Pero, sin embargo, si la compro en envase retornable, estoy previniendo, no estoy generando ese residuo. Lo mismo es, si voy y compro los tomates a granel con mi chismosa, ahí no estoy generando la bandejita, el film, que si los compro en ese estado. Entonces, esa es nuestra cuota. Aparte, ahí no tiene nada que ver la intendencia. Eso es lo que yo elijo, consumir, y entonces que después repercute en todo el sistema, ¿no? Sin duda. Muy clara, Mariana, la ingeniera ambiental, que este es un tema compartido entre los municipios y cada uno de nosotros. Debemos incorporar hábitos saludables en la gestión de los residuos. Y vamos a preguntas y testimonios de ustedes sobre este tema tan importante y del que poco se habla y que Calidad de Vida entendió que era importante tocarlo esta mañana. En mi empresa no logramos hacerle entender al personal que recicle. Creo que es cultural y no tienen esa conciencia. Hemos trabajado, dice Ignacio, en el tema sin resultados. Mariana. Es muy posible, pasa ese mal, es común. O sea, muchas empresas o industrias quieren cambiar esto y ven que los operarios o el personal no responde. ¿Qué pasa? Estas instancias son de mucho trabajo, de un trabajo continuo. Hacemos una instancia, le explicamos al personal, queremos empezar a reciclar, pero eso recién es el comienzo. Luego hay que seguir trabajando, seguir explicándole, bueno, cómo se va avanzando, a dónde van a parar esos residuos que estoy separando, cuáles son las ventajas de haberse parado. Entonces, es un trabajo continuo. Le podría decir a Ignacio que no se desilusione, que no baje los brazos y es a seguir intentándolo y a cambiar hábitos. Segundo, vamos con la segunda pregunta para la ingeniera ambiental, Mariana Robano. La hace Nancy. En el barrio que vivo no hay para reciclar, en casa hacemos todo el esfuerzo, pero si no tenés transporte para trasladar tu basura seca, la terminamos tirando en el contenedor. Mariana. Nancy está informada, porque Nancy piensa que hay que trasladar los residuos secos, y eso es así, los tenemos que llevar al supermercado. Entonces, pero tenemos que pensar que cuando nos preparamos para ir al supermercado con el carrito, con las chismosas, bueno, además tenemos que llevar los residuos secos, y entonces nosotros prevemos si vamos a volver cargado, cómo vamos a volver, con un carro, en el balijero, el auto, bueno. Bueno, ahora tenemos que pensar también cómo vamos a ir, tenemos que ir al supermercado de determinada manera, con la chismosa, con los residuos reciclables, con el carrito, y bueno, es cambiar eso. Cambiar los hábitos. Vamos a seguir durante todo el año en el tema porque es de enorme importancia. Por hoy, ingeniera Mariana Robano, un placer, y muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Al contrario, nosotros nos vamos ya a la pausa y de inmediato continúa Desayunos Informales.